Vamos a ver qué está pasando en AMIA en estos momentos, ahí en el acto, ahí frente a la sede de AMIA. ¿Podemos ver? Para el total esclarecimiento del caso. Es una deuda pendiente con la sociedad en su conjunto. Hoy también recordamos a Alberto Nisman. Su tarea como fiscal al frente de la causa AMIA le costó su vida. Ante la confusión que se quiso sembrar inmediatamente después de su muerte, es importante que toda la ciudadanía tenga en claro qué fue lo que determinaron las investigaciones judiciales. Lamentablemente sabemos muy poco, pero sí sabemos que Alberto Nisman fue asesinado. Y fue asesinado por ser fiscal de la causa AMIA. Es inadmisible que nuevamente en un crimen tan atroz, lo único que tengamos sean sospechas, dudas, hipótesis nunca comprobadas y sobre todo tanta confusión. Es imperioso, por la salud de la República, por un verdadero Estado de Derecho, que el asesinato del fiscal Nisman sea esclarecido y sus culpables enjuiciados. Mientras ello no ocurra, el miedo, del horror, de la peor frustración que pueda tener la democracia, la impunidad. Con la misma fortaleza con la que seguimos reclamando justicia, nos opusimos desde el primer momento al memorándum de entendimiento entre nuestro país y la República Islámica de Irán. Nos opusimos porque entendimos que sumiría a la investigación en un laberinto del que no saldría jamás, que solo traería más confusión cuando lo que necesitamos son certezas. La inconstitucionalidad dictada por la justicia convalidó nuestro reclamo. No se puede pactar con asesinos. Los atentados en Argentina fueron un antecedente temprano de lo que años más tarde comenzaron a sufrir muchos países del mundo. La gran diferencia es que en la mayoría de los casos han podido encontrar y castigar rápidamente a los culpables. Entonces, nosotros, nosotros seguimos esperando. El terrorismo ha cruzado todas las fronteras, haciendo llegar su brazo asesino a diferentes rincones del planeta, desafiando la libertad y la democracia. El terrorismo no conoce de género, edad, religión o nacionalidad. Los que creyeron que el fundamentalismo era solamente un problema de la comunidad judía o de la seguridad para los habitantes del Estado de Israel, se equivocaron. Es una amenaza global de la que el mundo parece todavía no tener real dimensión. Los Estados libres, las organizaciones defensoras de los derechos humanos, las sociedades de cada rincón del mundo que quieren vivir en paz, tenemos que aunar esfuerzos para detener el avance de quienes atropellan nuestros valores a sangre y fuego. Pasaron 25 años y la herida sigue abierta. Una herida que no puede cicatrizar sin justicia. Durante este tiempo seguramente hemos cometido herreros. Pero nunca fuimos ni seremos funcionales a ningún poder de turno que quiera utilizar la causa AMIA para un interés partidario o electoral. Nosotros no somos los responsables de hacer justicia. No está en nuestras manos. Son los poderes del Estado los responsables de proveerla y de garantizarla. Hemos apoyado las medidas que nos parecieron favorables a la investigación y resistido, siempre por las vías democráticas, aquellas que consideramos inconducentes. Desde el primer día asumimos el compromiso de traer al presente aquello que sucedió y así frenar el trabajo corrosivo de los lujos. AMIA nació hace 125 años y trabaja todos los días poniendo en acción el precepto sagrado de Tikkun Olam, reparar el mundo. Lo hacemos cumpliendo todos los días con el mandato divino de Tzedakah, brindando respuestas solidarias a quienes más lo necesitan, con proyectos sociales, culturales y educativos que benefician a miles y miles de personas. Nuestros valores, que hace 25 años el terrorismo intentó destruir, son los que nos permiten volver a ponernos de pie para seguir exigiendo justicia, porque exigir justicia también es querer reparar el mundo. Durante este tiempo aprendimos que las voces de quienes ya no están hoy encuentran un eco que las multiplica con la aparición de nuevas generaciones que no tienen memoria vivencial de lo sucedido, pero que toman la aposta para seguir contando y reclamando. Aprendimos que segundos más tarde de que la humanidad mostrase en esta calle su rostro más horrendo, a sólo 200 metros de aquí, en el hospital de clínicas, afloraba una reacción solidaria y maravillosa que permitió atender a la mayoría de las víctimas, a cada profesional de la salud, bomberos, rescatistas, voluntarios, que se brindaron por completo nuestro más sincero y sentido agradecimiento. ¡Gracias!